Que onda todos, aquí Yeyo comentando, el run número uno de top 32, Zack contra Track, un Falco y Fox, un Falco y un Fox, Track de aquí del estado y Zack de Guadalajara. Viste el video de Hugs, Sergio, el de condicionamiento entre torneos, ah pues cuidado que no te lo aplique el Traco, no sería entre torneos pero se diría como de fuera, y el primer match se van en Dreamland, Estos dos jugadores ya habían jugado un money match anteriormente y se lo había llevado el money match Zack, y veamos como ahora juega Track, aquí aplicando los Chain Dabs. Ese Ner no conectó bien, un buen Shine terminando con un Downer, ese Downer no estuvo muy bien que digamos, y aquí el Backer, y se acaba de suicidar, Dios. Pato, ¿como de las cámaras o qué? Es que no se ve Track. Esto ya está parejo, 3-3. Falco usando muy bien los Spaces, ya sabe que onda con los Fox, y que buen Downer llevándose el kill, sin llevarse tanto por ciento, con 7%. Muy bueno la paciencia del Falco, los Backers ahí los quiere conectar, pero no los conectó uno, y yo me hubiera ido por el Off-True otra vez, sin tirarme una Chakra, avanzar, y ese ángulo no fue nada bueno. Casi lo llegado, y que buen Shine a lo Shield, pero no lo continuó. Aquí pareciendo que Falco iba a tirar el Shine, pero no tiró el último Fox, y no se lo llevó, quizá pueda llegar otra vez, y no, no creo que llegue. Buen DI por parte de Zack, esquivando los Off-True, para que no nos continúe con el Backer, y aquí se veía la kill, pero no hizo nada el Fox. Techeis, bueno, estuvo muy bueno ese, y ese Backer, Rivers, no lo hizo nada bueno. Ese Backer, yo pienso que se va a llevar la kill, sí, se la llevó. 1-0 a favor de Track. Quizá vaya Zack a FD, si se siente muy seguro, voy a llevarla a FD, y aplicarle mucho Chain Grabs. Lo más seguro es que haya baneado a Fontaine Dreams, y bueno, que se van a Yoshi's. Empezando con los Lasers, el Falco. Buen Downer. Aquí los dos manteniendo muy bien los Spaces, ¿eh? Buen Backer. Ese Backer ahí conectando, y otro Backer. Buen Shine, no perdió ningún frame. Up, y se fue por el Downthrow. Ahí siendo el buen Edgeguard, y sí, se lo llevó. No pudo, no metió la teca ahí. Falco quiere estar arriba, le da miedo bajarse. Y ahí se llevó la kill. Ya dijiste que lo esperen, ¿no? Buen Air, y ahí, ahí. Hasta lo metieron. Rápido. Rápido. Upward. Está jugando muy... Se siente como que está muy trompo. Los dos están jugando muy, pero muy safe. Qué buen... Qué buen... Upward. Shutter Shield. Aquí Crisme apoyando a Sergio. Y no se le llevó, y se acaba de suicidar otra vez Track. Llevan dos suicidios por parte de Track. Uno en este set, y el otro en el anterior. Aquí el Falco manteniendo muy bien la distancia. No quiere que le tome más porcentaje. Quiere sacarle la vida luego. No quiere perder más porcentaje. Quiere sentir... Ok. Dos dos, pero con cuenta y un por ciento no es mucho. S&R estuvo muy bueno. Metiendo muy bien los... Los Downer, el Falco ahí. No son muy esperados, y eso hace que el jugador se... Le entre. Estuvo muy bueno ese Shine. Muy bueno ese Up Smash. Sergio está jugando muy bien. Ya está prendiendo la... Ya está prendiendo los nervios. ¡Échala, Sergio! Uh, estuvo muy bueno ese. Y se la llevó. Un Stock, un Stock. Es el último Stock. Veamos quién se lleva este set. Recuerden que ya van 1-0 a favor de Track. Así, así, como tú sabes. Ahora sí tiene de Kiuma, Bundo y Foxy. ¡Ah! Ahí lo tienes. Ahí tiene de Kiuma. Muy bueno. Y estuvo muy, pero muy mal ese día ahí, por parte de Sergio. El condicionamiento multi-torneo. ¿Viste el video de Hawks de eso o no? ¿Viste el video de Hawks de eso? Habla de... Bueno, es algo parecido. Nadie entendió eso. Pero bueno.